hola chicos de acá de salmeteros, es nuevo gameplay y estamos en... casual si no estoy mal su puta madre güey su puta madre güey estoy comiendo, porque se preguntan un poquito, pero pues... pasa absolutamente nada no pasa nada, no pasa nada, no pasa... acá toca planta, no sé no pasa nada, no pasa nada el tiempo se... está arriba, está arriba Uribe no sí se lo juro, está arriba en la otra cámara, o sea, mire para arriba, para arriba, voltea al otro lado por ahí, está ahí, está ahí los barcos pero era que esto es de concentración está arriba, está arriba, ahí, no, no, ahí, ahí sí, yo sé, yo sé, cállese ya que, se bajó, 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 no subió, subió para el techo están los techos, están los techos, no vaya a subir por los techos no vaya a subir por los techos para los techos, no vaya a subir por los techos yo rusheo, yo porque yo soy un chico no, 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 le está apuntando no, bueno, se suba se devolvió, se devolvió, se devolvió a, es cierto que acá no se puede comprar yo estoy intentando comprar jajaja un mongol ancho un sign de cada día jesucristo virgen doble 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 si uno mata dos veces pues gana una granada si mata tres veces gana otra granada la primera granada es una granada de fragmentación la segunda es de la que aturde la tercera es como una molotov si no estoy mal y nunca he hecho un ace entonces no me pregunten que hay porque nunca he hecho un ace en este modo de juego la verdad es que lo juego muy poco lo juego cuanto me banean de competitivo pero esta vez no me banearon pero solo la vez quiero me mató pero bueno esto también va por cortes para que no se le saca tan largo bueno chicos ya estamos en la cuarta ronda son diez rondas si no estoy mal no es como la barbaridad de lol campero ay me mataron bueno 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 ahí pasamos de chicos estamos en arma de ser eagle y me van a matar oh lol no me mataron que tirado cool que me metió ese man con ese de ser eagle en toda la cabeza bueno chicos un cortecito y vamos a la siguiente bueno es el canexo de una p90 yo ya estoy en la escopeta nova que es un poco mierdita la verdad uff me voy a usar una granada no va a bajar nunca más no no ay como carajo llego ahí no se eso lo mismo estaba preguntando yo bueno pasamos de arma chicos no chicos ya estamos en pistolas y como raro estamos perdiendo yo no quiero la bomba toma la bomba y me dio hipo carajo no y pues uff esa granada que comenzaron lol mate a uno pero es que ay que fácil esas pistolas se matan cuando quieren lol mate dos lol están en los baños portátiles usted ya se moría no no que le pasa lol 3 granadita y todo jah tata 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 esis ay no jajaja que fue lo peo paso de arma si jajaja lo dejo en el rifle ya voy en el rifle uff se casi se lo lleva puesto bien estaciones ah peor que va lul lul que tiraco lul que rifle va en el ah me mataron en el matapatos este de mierda que no mata nada pero bueno chicos ya estamos en punto de partido lamentablemente quedamos solo los dos ah la puta madre pero como no perdon por la grosería mateo no jajaja no como nadie jajaja bueno chicos de los que les ha gustado el video de demolición con el canal de canines por donde en live se busquen si no están se busquen si no están se busquen el canal de canines si nos vemos en próxima adiós bueno hasta luego hasta luego